Hoy presentamos 11 historias cortas de terror Hola amigos de Videoteca, los invitamos a estremecerse más y más a medida que pasen los minutos de lo que están a punto de ver Antes que nada, les recordamos suscribirse y cliquear la campanita para que les avisen y bien salgan nuestros nuevos videos Para esta ocasión, hemos elegido 11 perturbadores relatos cortos de terror Algunos cortísimos Para que pases una noche en vela con la sensación de que algo escabroso está a punto de ocurrirte Hay cuentos de terror que se han alojado en los corazones de millones de personas Usualmente para nunca salir de ellos Todas estas historias tienen orígenes muy distintos Y poseen la facultad de quedarse no solo en los corazones de sus oyentes También corrompen su alma Para dejar un helado sentimiento de ansiedad Que acompaña a la persona hasta que es la hora de irse a la cama Solo para darse cuenta de que lo espera una larga noche de insomnio y horror En imágenes mentales Y quien sabe, tal vez, también imágenes visuales En el mismo orden de ideas, queremos dar un reconocimiento adecuado a este tipo de relatos terroríficos Por eso, a continuación te presentamos estas 11 historias cortas de terror Que a pesar de su breve duración Son capaces de hacer lo que un buen video creepy está destinado a causar Un sentimiento horrendo que no te permitirá dormir Ni siquiera que tus ojos se cierren esta noche Gracias por estar ahí Esperando ese escalofrío Que sabés Que estos cuentos te van a provocar Sin más preámbulo Vamos a ellos Esta es la historia jamás contada de un cazador Que un día Fue a un bosque A hacer precisamente eso que hacen los cazadores Cazar En su travesía Decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su pasión Así que giró su camioneta Y la estacionó frente a un bosque que desconocía Pero que tenía la fama de ser abundante En presas grandes Justo lo que buscaba Bajó del vehículo Y comenzó a caminar con su escopeta bien afianzada en sus manos A la espera de algún animal descuidado Había andado por unos 20 minutos Cuando, de pronto No pudo ver más allá de su nariz Una abundante niebla Se apoderó del panorama Resultaba tan espesa y profusa Que el cazador No pudo dar con su rumbo de origen Y se adentró en el bosque Más de lo que había planeado Caminó y caminó Frotando sus manos en sus antebrazos Pues la niebla trajo consigo Un frío atroz Que envolvió su cuerpo Y le caló los huesos Un marcado humo blanco Salía de su boca con cada respiración Temblando como una hoja El cazador comenzó a dar gritos desgarradores Debido a su desesperación Sintió que dos días enteros habían pasado Desde que abandonó su camioneta Tenía hambre Sed Frío Y mucha angustia De pronto A lo lejos Divisó una pequeña cabaña de madera Fue corriendo hacia ella Y debido a su desesperación Entró sin siquiera tocar la puerta Todo estaba oscuro Así que como pudo Encontró un pequeño interruptor Lo accionó Y cuando se iluminó La única habitación El horror se apoderó de sus ojos Al ver un conjunto de cuatro cuadros Con retratos de personas Mirándolo fijamente Uno tenía el rostro completo Pero a los otros No exactamente A uno Le faltaban sus ojos A otro los dientes Y al restante Directamente todo su rostro Con los pelos erizados Cansado Confuso Aterrorizado Y a su vez Aliviado por haber encontrado un refugio Sin darle una mayor importancia a su espanto Decidió que cualquier agujero sería mejor Que aquella tortura del frío del bosque Tomó una manta que había sobre el sofá Y prácticamente Se desmayó de cansancio Pasaron unas horas Y el cazador se despertó de repente Debido a la luz agobiante del amanecer Pegándole en el rostro Vio la manta que había usado frente a él Y al levantar la mirada Con un escalofrío recorriéndole todo su cuerpo Desde la columna Descubrió que los cuatro retratos De aquellas figuras terroríficas Que lo habían mirado desde la pared No eran cuadros Eran ventanas Cinco jóvenes Todos fanáticos del ocultismo Nigromancia Y las artes oscuras de la magia Iban camino a una iglesia Que había sido abandonada Hacía más de 120 años En la misma Los jóvenes tenían pensado Realizar rituales Para su propio entretenimiento Y practicar Pues los cinco Eran novatos en su oficio Una vez en el lugar Tomaron una mesa Y dichos los versos de inicio Comenzaron con una sesión Que parecía no salir muy bien Pues ningún ánima Tenía el interés de manifestarse Uno de los jóvenes Tuvo una idea Y dijo Si hay alguien en este lugar Que los moleste Toquen tres veces la puerta Al escuchar los tres toques Fúnebres en la entrada El joven preguntó titubeante Los nombres de las personas Que causaban incomodidad En las almas torturadas De aquel recinto Las sillas de dos de los jóvenes Se dieron al mismo tiempo Solo para dar a entender Que ellos eran los destinados a irse El pánico invadió a los jóvenes Que salieron disparados por la puerta Corrieron Hasta que la iglesia Se volvió diminuta A la distancia Cuando estaban a punto De tranquilizarse Escucharon un tremendo estruendo A sus espaldas Se voltearon Y alcanzaron a ver Cómo el terreno se rajaba Y provocaba el derrumbe De la iglesia En la que estuvieron Hacía solo Dos minutos Nunca has visto una película Una serie O un video como este Donde sientes que estás demasiado concentrado Si Suele pasar Tanto así Que se te olvida el mundo Y solo cuentan las imágenes Las voces Y la música Alguien podría estar ahí Pero no lo notarías Tu concentración Está en la pantalla Como ahora Vine desde la cocina Hasta la habitación Y aún no sabes que estoy Detrás de ti Era una noche tranquila En los dormitorios De la Universidad de Virginia Estados Unidos Cuando uno joven Llegaba de una fiesta Que terminó A las 3 de la madrugada Por cortesía Y gracias a que Su compañera de cuarto Era muy estudiosa A la vez De delicada En sus horas de sueño Dejó la luz apagada Cuando se adentró En la estancia Se cambió la ropa Y fue directo A la cama Con la esperanza De que en el examen Del día siguiente No le fuera tan mal Como creía Cuando la alarma De la joven Sonó A las 7 de la mañana Y abrió sus ojos Un grito desgarrador Salió de su boca Cuando divisó Lo que antes Había sido El cuerpo de su amiga Regado por toda La habitación En charcos enormes De sangre Y vísceras Los brazos En un extremo Del piso Las piernas En el escritorio Y el rostro Desprendido del cráneo Encima de la almohada Ensangrentada Hasta más no poder El mórbido Y horrendo escenario Quedó concluido Cuando la joven Se desmayó Al leer Unas palabras escritas En la puerta Con la sangre De su amiga ¿No te alegra No haber encendido La luz? Era una noche Muy fría En mi ciudad Y no tenía A dónde ir Pues mis estudios De medicina Requerían Que estuviera En la casa De autopsias Hasta muy tarde Pero justamente Esta noche Me siento Muy cansado No sé por qué Pero no reparo En ello Guardo mis instrumentos Y salgo De la universidad Como los dormitorios Están muy lejos Decido acortar El camino Por una pequeña Plaza que Como supongo Está poco transitada Por ser ya Las once De la noche Camino Camino y camino Viendo los grandes Borbotones De humo blanco Que salen De mi boca Debido al frío Hasta que por fin Llego a las camineras Rodeadas de una fina Capa de nieve Nunca me gustó Mucho ese lugar Pero queda justo Detrás de los dormitorios Por lo cual Tomo la poca valentía Que me queda Y aprieto el paso Hasta que Cuando me encuentro A mitad de la plaza Empiezo a escuchar Unos pasos rápidos A mis espaldas Me volteo Instintivamente Y ahí está Una figura De mi misma altura Con una forma Acartonada Y ensombrecida Que solo está ahí Aparentemente Mirándome ¡Hola! Grito para llamar Su atención Pero parece No entender Lo que digo Solo está ahí Sigo mi camino Sin que nada Intervenga Más justo Cuando doy Los primeros pasos Vuelvo a escuchar Las pisadas rápidas Cuando me volteo La misma figura rígida Estaba ahí Mirándome Pero esta vez Más cerca De mi persona En eso Decido caminar De espaldas Para ver si De esa manera Vuelve a seguirme Pero nada sucede Ya aterrado Pienso en voltear Y salir corriendo Hasta que me doy cuenta De que Con ese clima helado De mi boca Siguen saliendo Gorgotones De humo blanco Pero de ese ser Nada sale Me doy la vuelta Me doy la vuelta Con lentitud Y salgo corriendo Escucho los pasos De aquel ser Yendo cada vez Más rápido Ni siquiera Me volteo Solo sigo Mi camino Con un escalofrío Penetrante En mi espalda En eso Veo las puertas Del dormitorio A lo lejos Acelero como puedo Mientras siento Que la figura Ya está encima de mí Abro las puertas Del dormitorio Y sin siquiera Mirar si está Detrás de mí O no Cierro la entrada Y salgo disparado Hasta mi habitación Ya en esta Hiperventilado Y desconcertadamente Aterrado Decido recostarme En mi cama Dándome cuenta De lo agotado Que estoy Sin tener idea De lo que acababa De ocurrir Cuando me volteo Hacia la pared Buscando una mayor Comodidad Vuelvo a escuchar Con horror Indescriptible Aquellos pasos rápidos Pero esta vez Dentro de mi propia Habitación Dilo de nuevo Dijo el padre A su hijo Lo siento papá Le respondió el pequeño Debes decirlo de nuevo No te creo En lo absoluto Insistió el hombre Papá En serio No fue mi intención Pero el padre Seguía sin creerle Abofeteó al pequeño Hasta que un rojo carmesí Se apreció En ambas mejillas Maldita sea No te creo En eso El pequeño Entre lágrimas Y sollozos Desgarradores Balbuceó Yo no quería hacerlo No quería dejar Mis juguetes En la escalera No quería No quería que mamá Se resbalara Fue un accidente No quería que muriera En serio Lo siento muchísimo Papá El padre Miró fijamente Hacia de donde estaba Tirado el pequeño Y con una sonrisa Le indicó Perfecto Ahora sí Creo en ti Así Justamente así Debes decírselo A la policía Llegué a casa Temprano Para aprovechar Y estudiar un poco Para los exámenes finales No tenía más que hacer Así que me encerré En mi habitación Para concentrarme Sin darme cuenta Las dos de la mañana Se avistaron En mi reloj de pared Cuando mi madre Me llamó dulcemente Desde la cocina Hija ¿Puedes venir por favor? Sin pensarlo siquiera Fui hasta la cocina Aunque me pareció extraño Y cuando me hallaba ahí No encontré a nadie En cambio Escuché la misma voz De mi madre Desde lejos No vayas hija Yo también la escuché Toda mi vida Había tenido mascotas Como gatos y perros Que arañaban La puerta de mi habitación Para que los dejara entrar Pero ahora que vivo solo Totalmente solo Es mucho peor Que en ese entonces Acudo al cuarto de mi hijo Para ver qué le sucede Pues me despertó En la madrugada Con gritos ahogados Mientras escuchaban golpes En su habitación Voy a su encuentro Y lo veo temblando En su cama Hijo ¿Qué te sucede? A lo que él responde Papá Hay alguien en mi armario Con cierta gracia Voy hasta el armario Para cumplir su capricho Lo abro Y para mi horrible sorpresa Mi hijo también Estaba allí Temblando Mientras balbucea Papá Hay algo raro En mi cama Me desperté a la una con tres De la madrugada Por los llantos de un bebé En el piso de arriba Aunque sabía Que ahí no vivía nadie Pensé que habían abandonado A un pequeño Por eso Llamé a la policía Para que le encontraran Un hogar Pero cuando llegaron Al apartamento Se impresionaron Al verificar Que no había nada Horas después Escuché una tétrica risa Que venía del mismo piso Abandonado Y ahí Con un sentimiento Profundo de terror Lo supe Se estaba burlando De mí Llego a casa A tomar un descanso Luego de un largo Y penoso día En el trabajo Dejo mis cosas En la mesa del comedor Pero cuando me volteo Hacia la sala Veo a mi esposa Mirándome fijamente Mientras sostiene A nuestro hijo En su regazo Realmente no sé Qué es peor Saber que mi esposa Murió Con nuestro hijo En su vientre Hace más de dos meses O imaginarme Cómo habrán entrado Para dejar Sus cuerpos Ahí Sin importar lo mucho Que estos relatos Cortos de terror Nos hagan sufrir Sabemos que las sensaciones Que nos dejan Una buena historia De horror Son tan satisfactorias Como perturbadoras Por lo tanto Qué mejor que encontrar Unas que nos den Esos requerimientos En un simple video Como este Antes de irse a la cama No olviden Suscribirse al canal Y cliquear la campanita Vuelvan por más Queridos amigos Les deseamos Unas muy buenas Noches Acompañanos en nuestro Próximo episodio De los archivos Del terror Muy pronto En este canal Suscribite Para apoyarnos Y para no perderte Ninguno De nuestros videos Muchas gracias 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 por ver el video.